Aquí estamos, nombre caballero, John, muy bien John, vamos a tocar repertorio del mes número 2, vamos a hacer un ensamble, es como un karaoke, vamos a poner la pista y John va a tocar, o el teclado va a cantar una melodía en medio de esta pista. ¿Estamos listos? Intentos a la introducción, dos, tres, cuatro. ¿Estamos listos? Selección número 4 del repertorio del mes número 2, aquí estamos con John, vamos a tocar un vals, contexto, vamos a hacer un ensamble, vamos a poner una pista y John va a tocar con su técnica de lectura la melodía sobre esa pista, como un karaoke, solamente que el piano esta vez va a cantar. Empezamos John, atento, concentrado a la señal de tres tiempos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres.